Vamos a hablar de la comuna de Recoleta, que va a ser testigo de una nueva iniciativa que se llama Energía Popular. Es una idea para que los vecinos no tengan que pagar sus cuentas de electricidad gracias a la energía solar. Vamos con Dani Linares, quien está con el alcalde de la comuna, para que nos cuente de qué se trata este proyecto. Adelante, Dani. ¿Cómo les va? Muy buen día. Claro, junto a Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, para conversar sobre esta iniciativa, ¿no, alcalde? Que busca entregar una alternativa a los vecinos de poder reducir el costo tanto de la energía y también liberarlos un poco también de lo que es el sistema que todos tienen, digamos. Pero no es eso. Lo que estamos buscando es que la municipalidad, en un par de años más, deje de pagar tanto la electricidad de vía pública como la que ocupa en sus edificios públicos. Este es un plan de soberanía energética que parte con la instalación de una placa fotovoltaica de 25K en el edificio central de la municipalidad. Avanza poniendo plantas fotovoltaicas en nuestros colegios, en nuestros consultorios y en las juntas de vecinos. Hoy día, entre estos dos procesos, ya tenemos cerca de ciento y tantos K instalados. Pero además, como necesitábamos mucho más terreno para poder generar la energía que nosotros necesitamos, de tal manera de no pagar, desarrollamos un proceso que permite ocupar los techos de nuestros vecinos, pero además entregándoles un beneficio, que es que ellos, por poner sus techos a disposición del proyecto municipal, no paguen nunca más la cuenta de la luz de su casa. Esto se hace a través de un sistema y de un contrato en donde el empalme eléctrico y el medidor de los vecinos quedan en el RUT municipal asociado, de tal manera de que lo que se instala en sus casas genera todo lo que ellos requieren y mucho más, que se le inyecta a la red. Y lo que se le inyecta a la red es descontado de la factura municipal. Alcalde, con el edificio consistorial, colegios y diferentes reparticiones municipales, más estas 43 viviendas, ¿con eso le alcanza Recoleta para cerrar este contrato con la eléctrica y tener algún suministro alternativo? A ver, nosotros partimos con este plan de soberanía energética cuando decidimos avisarle a Enel el primero de mayo de este año que nos íbamos a descolgar de su generación en términos de poder salir a licitar la generación porque hay productores de energía mucho más baratos que Enel y no estamos de acuerdo en que estos monopolios obliguen a la gente y de hecho estamos promoviendo que se baje el límite para ser cliente libre. Eso nos permitió primero un ahorro de cerca de un 30% en la factura que va a empezar desde mayo del próximo año. Con estos tres primeros elementos nosotros ya nos estamos ahorrando cerca de 55 millones al año de lo que la municipalidad paga en facturación eléctrica hoy. Esperamos que aquí a cinco años el 50% de los hogares más vulnerables, además de los de escapas medias que quieran participar del proyecto con un copago, ya no estén pagando electricidad y que la municipalidad ya no esté pagando electricidad. Eso entonces significa que va a mantener todavía el copago pero a un menor nivel, digamos lo que se le paga hoy día a la generación eléctrica a través de Enel, pero se va a sumar esta plataforma. Absolutamente y vamos a ir reinvirtiendo todos los ahorros anuales, en este caso el primer año además del monto destinado para el proyecto, vamos a inyectar 55 millones promedio de ahorro adicional, que es lo que está contemplado en ahorro para el primer año. Alcalde, ¿cuánto cuesta esta iniciativa? ¿Cuánto es lo que se invierte por parte del municipio y cómo eso se va retornando también a las arcas municipales? Hay una inversión cercana a los 200 millones de pesos de la inversión inicial y esto se retorna, completa la inversión en 2,8 años y luego todo es ahorro. Aquí está instalado ya en este domicilio, tenemos la imagen aérea del móvil con las placas fotovoltaicas sobre el tejado de esta vivienda y donde además también está la conexión aquí, alcalde, usted puede contar también cómo funciona. En este domicilio general, pero además tenemos esta aplicación que nos permite monitorear cada vivienda. En estos momentos está generando 237K y está inyectando 201K porque hay una pérdida con el inversor y es porque es demasiado temprano, todavía recién el sol está saliendo, pero está hoy día, según lo que nos plantean las luces, que están prendidas ahí a un cuarto de su capacidad. En algunos minutos más ya va a estar generando a toda su capacidad cerca de 2KW y vamos a estar inyectando la mayor parte de eso a la red porque esta es una casa que tiene un consumo promedio entre 18 y 24 mil pesos mensuales que es lo que se va a estar ahorrando esta familia. Alcalde, lo último, para los vecinos de la comuna que quieran interesarse en este proyecto, ceder el espacio del tejado para instalar estos paneles, ¿cómo deben hacerlo? ¿O ya está zanjado quienes van a participar en este proyecto? No, no, pueden acercarse y se van a abrir postulaciones para la segunda etapa. Este era un plan piloto que tenía la intención de primero empezar a preocuparse de los electrodependientes, que son personas que además están en riesgo vital cuando se corta la luz y por lo tanto necesitamos que ellos no dependan de eso. Y los pensionados que efectivamente con las pensiones miserables que reciben en nuestro país, ahorrarse 25 mil pesos de promedio mensual es una gran ayuda. De hecho, es exactamente lo mismo que se está aprobando en la reforma de pensiones, lo que está subiendo el gobierno a través del proyecto. Esto es una forma también de abaratar y simplificar la vida de las personas que es lo que hemos venido haciendo en la comuna en los últimos 7 años. Acá Daniel Javier, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Entonces, con este proyecto que busca abaratar los costos municipales en torno a la generación eléctrica, lo que se paga a la distribuidora y por cierto con un beneficio a los vecinos que quieran participar de este proyecto cediendo el techo para la instalación de nuevos paneles fotovoltaicos. Bien, pues vamos a ir viendo cómo funciona. Gracias Dan y gracias también al alcalde. Nos vemos.